Pero lo que me mata Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya las tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Este conjunto deportivo de Fashion Nova también me encanta Porque es tipo de, vamos a gimnasio Y después nos vamos a pasear A comer tacos Les le hice arriba si les gustó Este es uno de mis favoritos de Fashion Nova Este es el navegatorio La parte de la frente Como se ve Deslice arriba para obtener En este juego verde de Fashion Nova Me encanta el color Me encanta como deforma el cuerpo Y es uno de los que más uso para gimnasio Porque está super stretchy Así que deslicen arriba para obtenerlo Les muestro la nueva ropa que me llevo de Fashion Nova Esta es su colección deportiva Y está super hermoso, está super cozy Que es para el gimnasio, para ir de viaje Para lo que sea Así que denle swipe up y obtenganlo en este momento Me encanta porque está super cómodo Queda con todo Y es para el diario Para todos los días Para andar super sexy Así que deslice arriba para obtenerlo Besos Este es el último look Y es en shorts Mira que bonito Así que nada No olviden deslizar arriba Para obtenerlo Miren esto Que belleza Esto es uno de mis favoritos Porque te curvea el cuerpo Tan bonito Y miren el diseño De la parte de atrás Déjame hacer el diseño Fashion Nova Y también tiene eso abierto Super sexy Wow Hola a todos A continuación les estaré haciendo Un haul de Fashion Nova De ropa deportiva Así que no olviden Deslizar arriba Para que obtengan Todas las ropas Que les voy a enseñar ahora Gracias